¡Representando a todo Pulima! ¡Ladice Inciso! Desde la tierra linda, Boba Cocha Anda bailas Con su estilo Diferente a las demás Y con producciones musicales Costumbres del Perú ¿Qué creías tú también? ¿Qué pensabas de mi amor? ¿Qué creías tú también? ¿Qué pensabas de mi amor? ¿Acaso era para mí? Solo fue por nada más ¿Acaso era para ti? Solo fue por nada más ¿Ahora que andas llorando? ¿Ahora que andas sufriendo? ¿Ahora que andas llorando? ¿Ahora que andas sufriendo? Muy tarde, te arrepientes Cuando todo se acabó Muy tarde, te arrepientes Cuando todo se acabó Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, yo te dije Ya era porque te hace arrepentir Esta bonita canción Para mi amigo René López Rojas ¡Vamos a Cora Cora y a Cucho! ¡Chay, la Chaca y! ¡Ope a Chay y tu papá! ¡La gente chévere de Sara Sara! ¡Pupe o Lujanas! ¡Recuerdos lindos! A mi vida, tú ha sido una ilusión cualquiera A mi vida, tú ha sido una ilusión cualquiera Ya fuiste como se da Las hojas como el viento Ya fuiste como se da Las hojas como el viento Engañada vivirás En este mundo de tus placeres Me da pena tu vida Ahora que andas llorando Me da pena tu vida Ahora que andas llorando Ya todo ha terminado ¡Qué triste final! Pero ya ves, todo da vuelta ¡Oh no! Llora, llora corazón Te vas a hacer Muy tarde, te arrepientes Es la pura verdad A veces cometemos errores Luego nos arrepentimos Cuando es demasiado tarde Me lo vas a decir a mí ¡Oh no! Sufre, sufren, no culpa De tus propios errores En tu vida estás pagando Lo que has hecho por mi amor Sufre, sufren, no culpa De tus propios errores En tu vida estás pagando Lo que has hecho por mi amor De Chávez, ahora ¡Ahí están mis grandes amigos De Chacapuente Zambaia Y gente bonita de Chacapuente ¡Chacapuente! ¡Chintay! ¡Noraya! ¡Holcabamba! ¡Llegamos alucre! ¡Con bladis enciso de pomacocha Para todo el Perú ¡Odio, no!